Y si los orcos llegaran a la tierra actual? Pues ya vimos qué pasaría si el imperio de la humanidad llegara a la tierra y lo mismo con los Tau. Pero, ¿por qué ahora no vemos qué es lo que pasaría si los chicos llegaran a la tierra actual? Este video es gracias a todos aquellos que pidieron este tema en los comentarios. Sí, los orcos en nuestro planeta causando muerte, terror y destrucción. Algo no muy agradable, la verdad. Bueno, esta invasión sería demasiado rápido. Y ya sabemos que siempre la tierra terminará, pero muy, muy mal. Pero, después de todo, esto es lo que nos gusta, ¿no? Esta invasión no podría ser un guaj masivo de algún imperio orco. Ya que simplemente cualquier imperio orco nos eliminaría en cuestión de horas. Básicamente, la tierra no tendría ni chance de defenderse. Es así que cambiaremos un poco la cantidad y la facción de estos chicos. Primero, pongamos un poco en contexto. Estos invasores serían más bien piratas orcos con grandes flotas que van en busca de naves y planetas a la cual saquear todos sus recursos y, por supuesto, a luchar. Su búsqueda de recursos finitos los lleva a la búsqueda de nuevas víctimas. Pero no esperarían que en uno de esos viajes, una tormenta disforme se los tragaría y los enviaría a un nuevo sistema raro y extraño. Entonces, comencemos. Pero antes de continuar, les agradecería si se suscriben, le dan like y comparten. Me sería de mucha ayuda. Un fuerte abrazo a todos y a todas. El comienzo de la invasión piel verde. En el lejano y distante espacio, había un capitán orco. Este era el gran capitán y despedado orco Padrok. Que iba en busca de nuevos lugares que conquistar, saquear y destruir. Él y su gran flota ya habían sembrado el terror en varios planetas. Cada vez que él y su tripulación pisaban tierra, simplemente se desencadenaba una carnicería imposible de controlar. Y era algo que no se podía ni describir. Las fuerzas de defensa simplemente caían ante sus pies. Es imparable. Este terror era algo que ellos disfrutaban. Después de todo, eran orcos. Y no cualquiera de estos, sino los más marginados y odiados hasta sus propios clanes. Simplemente la miseria y la destrucción le siguen y son parte de ellos. Ya que son saqueadores superlativos que viven para asesinar y causar el caos. Robando todo lo que tengan en sus garras. La destrucción es su deleite. Su avance era algo imposible de parar. Pero entonces, después de un gran tiempo sin control, el gran capitán Padrok decide comandar a su gran flota de batalla, a una nueva gran ola de saqueos masivos y también a la propia aventura. Ya que, también es lo que más aman. Es así que ordena a sus flotas alistarse para el gran viaje. Todo esto desde su enorme crucero de batalla mata a muchos. Después de todo, este orco no era tan estúpido. Tenía una buena habilidad para la estrategia y para controlar a sus chicos. Es así que la tripulación y las flotas usan la disformidad. Pero es ahí que sucede algo inesperado. La flota de orcos se encuentran con una tormenta disforme de proporciones titánicas. Los demonios y bestias de la disformidad intentaban ingresar a las naves de las flotas. Pero gracias a las púas, tótems y demás protecciones orcas, esto se les hacía difícil a estos seres. Sus naves la pasaban relativamente bien. Esto porque las naves y la tripulación se encontraba medianamente bien protegida gracias a la energía guaj que los bañaba. Aún así, algunos demonios y bestias lograban entrar a las naves. Pero esto no era más que algo hermoso para los orcos. Estas peleas no hacían más que emocionar a los chicos. Pelea hasta cuando viajan. Esto simplemente era un buen servicio. La lucha dentro de las naves era pura diversión mientras uno viajaba cómodamente. Lo de pasarla bien con ataques demoníacos es solo aplicable para ellos. Siguiendo el viaje en curso, después de tanta lucha por lo disforme, la tormenta los expulsa al espacio real. Es así que la flota conformada por grandes cruceros, dos naves de escolta y un pecio espacial que capturaron en el camino, emergieron sin muchos problemas de la disformidad. Simplemente este pecio encontrado era un regalo de los dioses. Corco y Morco los acompañaban en su gran viaje. Pero lo que ellos no imaginaban es que reaparecieron en un sistema nuevo, en un universo vacío y prácticamente sin mucha vida. Por lo menos es lo que ellos imaginaban. Esto era por supuesto un extremo aburrido. Por eso mismo el Capitán Padrok Daka se encontraba muy molesto. La estúpida tormenta los había vomitado en un lugar sin mucho daka. Aún así, no se encontraba tan descontento. En estos sistemas vio que había muchos asteroides, en el cual podían fabricar muchos piedros. Serían los piratas más fuertes. Además, sus pequeñas naves de exploración habían descubierto un planeta con vida alienígena, la cual podrían saquear y pelear. Descubriendo así que eran los simples humanejos con los que ya habían luchado antes. Pero estos parecían diferentes. Aún así, el Capitán grita a toda su tripulación a todo pulmón. Se lanzarían a ese planeta con fines de saqueo y conquista. Prácticamente formando un guaj. Millones de orcos listos para destruir todo lo que tengan por delante. Pero la Tierra, que había notado esos cuerpos extraños. No pasaron nada desapercibidos. Esto porque los satélites y los telescopios ya los habían detectado. Eran rocas con movimientos raros en el sistema solar. Las agencias espaciales como la NASA, los cosmos, la ESA y muchas más. Ya habían visto que estos asteroides se movían extrañamente. Como con cierto grado de inteligencia. Como si fuera algún tipo de nave. No estaban muy equivocados después de todo. Realmente las especulaciones no se hacían esperar. Muchos dijeron que se habían equivocado respecto a ese cuerpo celeste. Tal vez si era una nave y solo verificaba que nuestro planeta tenía vida. Esto obligó a las agencias espaciales a unirse y compartir toda la información posible. Ya que cada vez estos cuerpos rocosos se iban acercando más y más denotando en movimiento más inteligentes. Muchos científicos empiezan a teorizar que pueden ser naves extraterrestres. Pero muchos no lo querían aún aceptar. Su aceleración y la ingente cantidad de estos asteroides en movimiento hizo entrar en razón a estos incrédulos. Pero ya era demasiado tarde. Es así que se asoma el crucero del Capitán Padrock. La invasión ya estaba tocando sus puertas. Como meteoritos acercándose a gran velocidad. Muchos de estos lastimosamente iban a caer en ciudades y en zonas alejadas. La evacuación no se dio a tiempo. Los piedros y los cruceros orcos ya estaban demasiado cerca. Es así que con esta información se decidió enviar un mensaje claro sobre un posible primer contacto extraterrestre con el mundo. Simplemente ya era muy tarde. El secretario de las Naciones Unidas comienza la difusión de información a la población. Tal como el acuerdo del CETI se le ordena. Con esta información, la población terrestre recién se entera del por qué los están reubicando. Entran en desesperación y comienzan saqueos y delitos de todo tipo para su supervivencia. Políticos de prestigio, científicos y mandos militares de alto valor son llevados a búnkers de muy alta seguridad. Es así que comienzan los planes. Aunque algunos de la comunidad científica, junto a políticos, dicen que será el primer contacto extraterrestre y podría ser por medios diplomáticos. Otros, sin embargo, más coherentes, piden una respuesta militar más que una respuesta política pacífica. Es así que por votos mayoritarios, esto se toma como una invasión y se evita toda vía diplomática. Pero, claro, siempre hay partidos que les gusta hacer lo contrario. Las agencias de seguridad nacional de muchos países crean acuerdos para el traspaso de todo tipo de información. Todo muy acelerado. Es así que ordenan a los ejércitos del mundo unirse por tan terrible escenario. Muchos ignoran estos pedidos. Espesa más su ideología. Las respuestas no tardaron en llegar y muchos aceptaron rápidamente. Con un ejército global casi unido y un enemigo en común, la Tierra no caería fácilmente según ellos. Es así como llega la flota del Capitán Badrock a la órbita terrestre y ordena el saqueo y la destrucción. Los políticos pensaban que tal vez tendrían alguna señal global, pero no fue así. Entonces los piedros se comienzan a estrellar sobre el planeta, destruyendo satélites a su paso y destrozando ciudades con el impacto. Se reportan millones de muertos con tan solo los impactos. Familias inocentes mueren. Niños en las calles lloran sin padres. Padres lloran a sus hijos enterrados por los escombros de sus casas. El panorama es de terror. Helicópteros de noticias confirman las estimaciones, pero estos rápidamente son derribados por los orcos. Aún así, estos piedros no fueron los únicos en caer. Muchos de ellos caen en zonas alejadas perdiéndose todo este maldito espectáculo de destrucción. Teleportas y landas son usados para el transporte de más orcos a la Tierra. Esto justo en los lugares más poblados y en zonas de guerra. En las ciudades, miles de orcos salen de sus rocas y comienzan a asesinar humanejos débiles por simple placer. La primera respuesta rápida a esta invasión es la policía, pero son asesinados sin piedad. Las balas de sus pistolas no hacían más que rebotar en las pieles de estos orcos. Pero aún así, muchos de estos en vez de huir como varios de sus compañeros ya lo habían hecho, no se rendían y seguían luchando. Pero sus esfuerzos se veían superados por los números. Muchos mueren aplastados y son destrozados de manera que es mejor no imaginar. Es así que estos piedros comienzan a ser usados como bases de operaciones y fortalezas. El Capitán Badrock queda fascinado por la cantidad de chatarra y peleas que tiene a su disposición. Aún así, hay algunos partidos de descerebrados que quieren entablar algún tipo de comunicación con el Capitán Badrock. Pero esto simplemente resulta estúpido. Estos diplomáticos solo sirvieron de comida para los garrapatos. Es así que los orcos comienzan la destrucción y el caos. La tierra se ve envuelta en una guerra global sin precedentes. Los pueblos alejados y su población se ve diezmada. Ellos pasan la peor parte. Es ahí que los ejércitos se comienzan a movilizar en su totalidad. Centrando su poder en las zonas más afectadas. Estos piratas que solo buscan saquear, luchar y matar. Terminan envueltos en una guerra masiva. Después de todo, no es algo que ellos no les guste. Más bien se sienten en el jodido paraíso. Y ahora tienen mucha hambre de invasión. El Capitán Badrock simplemente piensa. Este es un premio doble. E iba aún mejor. Entonces es aquí donde comienza la guerra entre los orcos y la tierra. Las noticias solo informan que el apocalipsis ya llegó. Y de que esto es el fin de la humanidad. Los extraterrestres están destruyendo el mundo. El comienzo del fin. Con esta invasión inminente, la tierra simplemente está en bastantes problemas. Y a muchos millones de muertos y pronto, muchas más víctimas. En las grandes ciudades la cosa era peor. Solamente veamos cuántos somos nosotros en la tierra. A ver, nosotros somos más de menos de unos 7.900 millones de humanos. Sí, frente a tal vez los millones de orcos que nos invaden, nos superamos en número por mucho. De hecho, de esos 7.000 millones, 27,5 millones son personal militar. Si consideramos a todos a nivel mundial, más o menos aptos para el servicio militar. Pero, seamos honestos. No todos podrán participar en repeler la invasión. ¿Quién estaría dispuesto a repeler esta invasión? Muchos guarjameros estoy seguro que ya estarían en las montañas sabiendo lo que les podría suceder. Claro, quitando mucho, 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 gracias a las pérdidas y la caída de los piedros en la tierra. O sea, aún así las pérdidas serían horrendas. Y tal vez los superaríamos en número. Pero, en las primeras etapas de la invasión, la humanidad sufriría muchísimo más. Contando la vida de los civiles y personal calificado si contamos a los policías que estarían luchando en las ciudades y militares que llegarían a su ayuda y terminarían siendo aplastados. Muchos de ellos simplemente serían borrados de la existencia. Es así que los orcos comenzarían destruyendo todo a su paso. Luchando en las ciudades, convirtiéndose así en zonas de guerra. Pero, aún así, nuestros ejércitos darían pelea. Es así como llegarían los primeros enfrentamientos en plena potencia. Los Megs Boys capturados y asimilados del Pesio Espacial ya estarían sirviendo al Capitán Padrock. Esto para la construcción de nuevas máquinas de guerra. Más de lo que ya se tenían. Miles de Ficta, Ficta Boomer, Squig Bugis, Busta Blasta, Fortalezas de Batalla y demás vehículos serían desplegados. Los orcos comenzarían a destruir y tomar al completo las ciudades y estado tras estado comenzarían a caer. Convirtiendo esas tierras en sus bastiones y territorios orcos. Los Ficta Boomer comenzarían a bombardear las zonas más estratégicas de la tierra. Aeropuertos, bases militares y más. Es así que la tierra también haría sus movimientos. Los cazas de las fuerzas aéreas de los países de la tierra. Lo que primero intentarían es lo de bombardear muchos de los pietros y eliminar a los aviones orcos. Claro, el bombardeo se daría si primero lograban pasar la artillería antiaérea. Los Ficta, los Dacayet, que estarían interceptándolos. Aún así, la lucha aérea se daría de manera global. Cientos de cazas buscarían derribar también a los bombardeos orcos y los Ficta. Pero miles de flaca, traca, estarían disparando a los cielos. Tal vez derribando a muchas cazas y helicópteros de ataques que intentaran acercarse a las fortalezas orcas. Y si en caso los misiles de largo alcance lograran impactar con los piedros, estos no sufrirían muchos daños. Estos son tan resistentes que en muchos de los casos los misiles no los penetrarían. Entonces, es así que las defensas antiaéreas orcas destruirían algunos cuantos de estos cazas, helicópteros e incluso drones. Esto exigiría a los Mexboys el construir más cazas para la superioridad aérea y cazas que se le ven en mente con la chatarra terrestre. Veamos, aquí los orcos usan varios tipos de aviones. Estos son los llamados Ficta, Ficta Boomer y los Dacajet. Claro, estos solamente algunos. Aquí claramente los cazas terrestres tienen toda la ventaja y tecnología. Pero aún así, no se debe de menospreciar a los orcos. Ya que los Ficta y los Dacajet tienen una muy buena velocidad. Y aunque no lo crean, también una muy buena maniobrabilidad. Y sus pilotos siempre buscarán acercarse para una buena pelea de perros. Incluso tienen una velocidad máxima superior a los 2.100 kilómetros por hora. Esto sumando su autonomía de más de 10.000 kilómetros. Estos cazas estarían armados hasta los dientes aunque no les sea realmente necesario. Ya saben, para los orcos mientras muchas más armas, mejor. Pero aún así, realmente los de la Fuerza Aérea serían superiores. Y esto porque los aviones orcos no tienen radares. Es por eso que muchos de estos cazas orcos volarían en pedazos. Pero no de una manera rápida. Ya que estos aviones resisten mucho, pero mucho castigo. Así que es mejor atacar desde la distancia. Ya que si los orcos localizan a los cazas, pues no la contaría. Simplemente los F-22, los J-20, los Eurofighter y demás cazas, aunque sean superiores. Sufrirían mucho en la pelea. Con la superioridad aérea de nuestro lado. Podríamos detener por un tiempo a estos orcos. Pero esto solo hasta que ellos se adapten. Ya que los mechboys construirían a sus ficta más resistente. Más corridosos. Más armados. E incluso más tecnológicos. Pero esto por supuesto con los estándares orcos. Sería muy difícil que los cazas y aviones de ataque tierra entren a territorio orco. Esto por la ingente cantidad de defensa antiaérea. Habrían tantas balas y misiles guiados por los pilotos Gretzin. Que se les haría difícil cumplir su cometido. Pero este problema no es solo con los ficta o los DACAjet. Ya que los ficta boomers seguirían dando muchos problemas. Aunque tengan una baja maniobrabilidad. Siguen teniendo una velocidad mejor. Y son muchísimos más resistentes. Muy aparte de esto. Estos ficta boomers también son usados como caza de ataque. Y su ventaja es su techo de vuelo aún mayor. De hecho las naves imperiales Tau y Eldars. A pesar de que sean superiores. Tienen problemas en derribarlos. Gracias a su grueso blindaje. Es por eso que debido a su déficit de maniobrabilidad. Vuelan en escuadrones. Se tendrían que reventar con varios misiles ARAM. Así que el aire estaría parejo para ambos bandos. Realmente. Pero esto solo por un corto tiempo. Ya que los orcos superarían en cantidad de producción. A esto no los limita los recursos. Tampoco el tiempo. Así que con la superioridad aérea. Orca. Con el pasar del tiempo. Y la ingente cantidad de orcos atacando por todas las partes del mundo. Los ejércitos de la tierra estarían totalmente divididos. Y nuestros números no se verían totalmente reflejados. En el campo de batalla. Aún así. La lucha terrestre no pararía. Sería algo aún más sangriento y duro. Las naciones comenzarían a caer. Los países débiles de Latinoamérica. África. Y Medio Oriente caerían al completo. Los del sudoeste asiático de igual manera. Los países potencias aún seguirían aguantando esta invasión. Por la mayor cantidad de recursos disponible. Pero con el pasar del tiempo. Sus reservas se irían agotando. Los suministros. Los países ya destruidos y tomados por los orcos. Ya no podrían enviar materia prima. Pero hoy aunque tal vez nuestra fuerza terrestre tenga buenas tácticas de combate. Y esto porque estamos acostumbrados a usar políticas de tierra arrasada. Usamos muy muy bien las armas combinadas. Guerras de guerrillas. Equipos de fuerzas especiales. Infiltración. Y sobre todo. Usamos armas de largo alcance. Pero es que. Aunque tal vez algunos no lo sepan. Los orcos también usan estrategias de ese tipo. Y no harían más que mejorar su artillería. Como un pulsar rocket con mucho más distancia. Aunque esto les parezca una pelea aburrida. Se adaptarían a este tipo de lucha. Cuya parte de esto. También hay fuerzas especiales orcas. Estos son los llamados chicos comandos. Estos aman la contraestrategia. La infiltración. El ataque sigiloso. ETC. Comandos de francotiradores. Comandos de armas pesadas. Comandos de comunicación. Comandos de lanzallamas. ETC. Todos estos comandados por los noobs. Estos chicos son los que se encargarían de eliminar a las posiciones estratégicas. Vehículos pesados enemigos. Y más. Dando pase libre a los demás chicos. Aunque realmente estos no lo necesiten. Ya que nuestras armas. No les harían daño. Gracias a la gruesa piel y la recuperación que estos senos tienen. Muy aparte de su especialidad. Las armas de estos comandos estarían muy lejos de nuestra tecnología actual. Solamente las pistolas de shock disparan energía. O las pistolas de ataque shock que proyectan un estrecho campo de fuerza a través de la disformidad. Comenzando el extremo del cañón y terminando aproximadamente donde el arma. Los portales parecen pequeños agujeros negros giratorios. De esta forma. Es posible que los seres vivos viajen a través de la disformidad hacia la punta de salida. Estos son capaces de destrozar tanques desde el interior. Aquí creo que no es ni necesario decir las características de los soldados humanos. Ya que un niño orco supera por mucho a estos soldados. Solo veamos algunas de sus características y las ventajas que tienen. Sí. Más ventajas. Su primera ventaja fue la del elemento sorpresa. Esto es lo que haría mucho más daño a nuestro mundo. Se sabe que la tierra prácticamente se preparó para esta guerra. Pero esto fue algo muy apresurado. Así que toda una logística para tal invasión tenía muchos fallos. De hecho para la caída de los piedros. Con cientos de miles y millones de chicos dentro. Prácticamente ya es un ataque de destrucción masiva o incluso se podrían llamar exterminatus. Pero muy aparte de este ataque sorpresa también debemos tener en cuenta el método de procreación de los orcos. Por cada orco asesinado estos dejan millones de esporas en el aire. De los cuales crecerá un nuevo orco. Eventualmente las esporas de los orcos se esparcen por todo el mundo. Es así que el siglo comienza con el nacimiento de los primeros garrapatos pequeños en todo el mundo y flora orca. Luego comenzarían a nacer los primeros Snotling. Después nacerán los primeros Gretchen. Y al cabo de dos o un año nacerán los primeros orcos en todo el mundo. Todos listos para la guerra. Con los conocimientos adecuados ya que su inteligencia está en el ADN. Y con las esporas de los orcos en este planeta demasiado óptimo. Y con los nutrientes necesarios. Y la poca sobrepoblación de los orcos que hay y que no inhiben su nacimiento. Todo este proceso se aceleraría tal vez. Los garrapatos crecerían del tamaño de gargantuescos. Aplastarían tanques como si fueran simples insectos. Además su capacidad para crear armas prácticamente desde cero los hace simplemente imparables. Un palo, un poco de fierro y mucha chatarra harían una perfecta arma con estándares orcos. Estos se fabricarían un completo Shota. Sí, estos son una Volter de calibre 75 estándar para estos chicos. Y todos lo tendrían. Y los hay aún más pesados. La otra es su resistencia. A ver, esto ya lo dijimos. Todos sabemos que los orcos son muy resistentes y tienen una piel muy dura. Con seguridad, un orco ordinario sería inmune a la mayoría de los disparos de las armas pequeñas de la Tierra. Como los rifles M4, AK y demás. Hasta el proyectil de francotirador antimaterial del calibre 50 sería aguantable para estos chicos. Ya que aún así, si les hicieran daño, estos son capaces de soportarlos y seguir peleando como si no les hubiera pasado absolutamente nada. Esto debido a que también tienen regeneración acelerada. Es decir, tendríamos que usar armas montadas pesadas en vehículos para tener alguna esperanza de dañar a un orc boy ordinario. Y ni siquiera estamos hablando de jefes de guerra como Badrock, psíquicos orcos, vehículos pesados y las tropas de élite. Aunque estos tanques sean toscos, son muy resistentes y hacen mucho daño. De hecho, los mechboys ya estarían dando muchos problemas con sus inventos locos. Pero otra característica es que ellos se harán muchos más fuertes y duros con el paso del tiempo. La pelea simplemente los volvería imparables. Además, ellos ni siquiera necesitan munición, ya que solo la creencia de que sus armas disparan sería suficiente. Aquí tengamos en cuenta que son millones de orcos, lo cual les permitiría usar esa energía huaj. Pero dejando esta magia de guión de lado, aún así los orcos tendrían suficiente chatarra para crear municiones casi infinitas. Separando todo esto, también estos tienen independencia de la logística. Entonces, incluso con una abrumadora superioridad numérica de nuestro lado, que por cierto ya muchos estarían muertos con el impacto de los piedros y las guerras que siguen, sería una pelea imposible de ganar. Mataríamos muchos, sí, con nuestros tanques y armas pesadas. Pero hasta nuestros vehículos pesados no son indestructibles. Simplemente estos tanques destruidos y otros hasta robados gracias a las capturas de los comandos serían usados por los orcos y actualizados a su manera. Incluso casas y navíos serían capturados, actualizados y mejorados por los chicos. Después de eso, no pasaría mucho tiempo para ver nuestras propias armas siendo usadas contra nosotros. Solo imaginen un Abrams, un Leopard, un T-90 o los tipo 99 con diseños orcos. La verdad sería genial. Entonces, es así que cada ciudad, pueblo y país iría cayendo uno a uno en tan solo cuestión de tiempo. Nos tocaría enfrentar una guerra de desgaste total. La cantidad de orcos sería abrumadora. Los orcos no son oponente fácil incluso para las civilizaciones mucho más avanzadas. Son una plaga espacial técnicamente. Más aún para nosotros, especialmente considerando que sería el primer contacto humano con especies extraterrestres y un giro de mala suerte resulta ser una especie de armas biológicas. Es posible que podamos resistir la invasión, pero esto tan solo momentáneamente. Teniendo en cuenta nuestra inteligencia y armas, pero será una lucha muy pero muy complicada. Los orcos irían creciendo en número y haciéndose cada vez más fuertes e inteligentes para la guerra. Y con sus garrapatos más grandes que los tanques, sería todo realmente bestial. Pero supongamos que el gobierno global ve que estos orcos aumentan y sobrepasan nuestras fuerzas terrestres, navales y aéreas. Sí, también los operarían navalmente. Si la batalla los lleva al mar, ellos van al mar. Se crearían cruzers náuticos, armados con cañones, cohetes, armas por todos lados en general. Incluso usando subparinos, lo suficientemente resistentes como para atravesar incluso las profundidades más duras de los océanos y los mares azotados por tormentas. Estos cuentan con amplios bodegas capaces de albergar grandes turbas de infantería orca. Los orc boys que viajan en el vientre de este sumergible, los ven como enormes carros de batalla acuático y adoptan el nuevo tipo de ataque sorpresa. Estos submarinos orcos suelen estar equipados con un montón de torpedos, cañones marinos y a veces un montón de big shootas, con los que apoyan con el despliegue de tropas una vez que estén en posición. Es el hecho de que básicamente por eso los gobiernos del primer mundo que aún quedan deciden un ataque nuclear como última opción. ¿O simplemente usar armas biológicas o químicas? Bueno pues déjenme decirles que los orcos son capaces de aguantar la radiación o virus o armas químicas. Si bien los primeros orcos morirían, las siguientes generaciones se harían mucho más resistentes. Además, a los orcos se les ha visto vivir en mundos prácticamente inhabitables con muchísimo más radiación que un mundo bombardeado por bombas nucleares. Todo aquí es perder y perder. Todo el planeta terminaría conquistado y adaptado a sus nuevos habitantes. Todo esto gracias al ecosistema orco. Es así que simplemente como una infestación orca invadiría nuestro planeta y la destruiría al completo. Bueno, nos autodestruiríamos nosotros, ya que los orcos estarían viviendo muy de lo normal. Después de todo esto, los orcos colonizarían nuestro sistema sin muchos problemas.